¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a jugar Outlast. Se va a asustar. No, yo no me asusto con nada. Yo creo que a mí me va a tocar fingir los sustos para hacer que esto sea divertido. Es que yo lo disfruto. No me asusto, sino que yo digo, wow. Nueva partida, ¿cómo le voy a decir que hijo de madre? ¿Nos vamos de locos, de mentes o qué? No, normal. Clases de conducción. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil. Buenas, para entrar. 17 de septiembre. ¿Esto lo tengo que leer? Yo no quiero leer. Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas en El Monte con el consultor de software. Me temo que estoy quebrando. Hostia, que no quiero. ¡Ay, bloguero! Hola, chicos. 24 horas en un castillo del terror. La verdad es que está súper chévere. Yo creo que tenemos que entrar a la casa, ¿cierto? Pero como es un juego, me imagino que no será tan fácil como entrar por la puerta. Porque, claro, los juegos no pueden hacer a uno la vida fácil. Así que me imagino que será por este juego. ¿Ustedes entrarían acá? O sea, tipo este man, ¿qué le pasa? ¡Ay! Se me olvidó pagar el recibo de la... ¡Ay, no! Estos juegos no me gustan. Estaba para atrás de que uno es ciego. Vamos. Espere. Ah, yo con la cámara y esto con... Bueno, se complica la vida. ¿Por qué quiere? Acá la luz estaba prendida y yo gastando la batería. ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¿Cómo pongo la rosa de Guadalupe? A ver. ¿Me puedo meter a Twitch? No. Bueno. No se van a caer. ¡Uy! ¡Uy! Alguien se encerró ahí. Ese fantasma es adolescente. O cuando uno es adolescente y uno se encierra en el cuarto porque no quiere comer. Yo... La pizza de la cena te la dejo en la nevera. Yo creo que me toca subirme a ese hueco, ¿cierto? Si la vida te da cosas es porque tienes que meterte al hueco. ¡Ay! No, nada, nada, nada. No pasó nada. ¡Ah! Oye, ¿estás bien? ¡Ay, no tiene cabeza! Pero yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. No, yo no lo voy a salvar. ¡Ay, no! Me tenía que esconder. Si él lo dice es por ahí. ¡Ay, mírelo allá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me voy a esconder aquí. ¿Esto es un baño escondete o no? ¡Ay, no! Esto es un baño. ¿Cómo han cambiado los bollos hoy en día? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Y quién eres tú, entonces? ¿Y usted quién es? ¡Ahí está mirando mis fotos! ¡Ay, no! ¡Ahí tengo cosas, señor! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es por allá. Entonces hay que ir... ¡Ah! Vamos, no comamos cuento de nada. Es que esto... ¡Ay, mire! El de seguridad acá. ¡Ay, tenía que estar cerrado! Oigan, pero ¿qué le pasa a toda la gente? A ver, aquí no está. ¡Ay, no! Odio buscar llaves. Esto es igualito cuando no se le quedan las llaves de la casa o no se le pierden las llaves de la casa y uno las tiene que buscar igualito. A nadie le gustan buscar llaves. ¡Ay, miren! Acá hay algo. ¡Ay, solo carpetas! No, este señor parece que estuviera en la universidad. Él está vivo. ¡Ay! ¡Ese programa es buenísimo! ¿Alguno de ellos tiene la llave? ¡Opa! ¿Qué me hicieron venir aquí? ¡Ay, mírenla acá! ¡Ey! Mató los goteos. ¡Ay, pute! ¡Ah! ¡Get them out! ¡Sí! ¡Me cálleme! ¡Suélteme! ¡Ay! Voy a salir a correr. Ya tengo la llave. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué veníamos a hacer acá? Day light. Sí, eso es verdad. A ver, aquí vamos a hacer cosas tecnológicas. ¡Ay! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene don señor! ¡Auxilio! 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 ¡Ay, ya! ¡Ay, muchacho! Atrás de la puerta se agacha. Cuando abra sale corriendo. ¡Ay, no lo entendí! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Activa las dos bombas de gas y el interruptor principal para reiniciar el generador. ¿Y yo para qué quiero reiniciar eso? No quiero. A ver, abrimos, abrimos. Nos vamos para donde el man, nos vamos a la derecha, derecho y abrimos el hijo de puta gas. Todo está claro. Vamos, ya me imputo. Espichamos la otra chingadera madre, nos vamos a la otra chingadera puerta, espichamos la otra chingadera madre del sol, nos vamos para donde él está, ¿no? Nos vamos por el otro lado, nos vamos corriendo, nos vamos a la derecha, listo, estoy en la derecha, en la derecha no hay nada, gracias, gracias por la información, en la derecha no hay nada. Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias, por favor va a intentar, nos vamos a la derecha, acá hay algo que no se puede, ahí está este man, ahí está el man, ahí está el man, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos devolvemos. Quítese, 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 quítese. ¿Qué hice mal? A ver, me fui hacia la maldita derecha y no hay nada, no se puede, toca a la maldita izquierda. Este juego ya me lampeló, yo no quiero jugar esta mierda, todo el mundo ha podido pasar esto y yo no, ahora pudo pasar esto del rubio si yo no. Ay, vamos a lograrlo, 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 eso, no, objetivo, vuelve. ¿Dónde tengo que volver? ¿Dónde tengo que volver? ¡Ay, señor, déjame el pastel y ya pude hacerlo! Él me dijo, vuelve, vuelve, yey, yey. Ay, me pusieron la vacuna de hoy. ¿Qué desespero este juego? Ahora tienes que ser testigo de luchar, no, ya no quiero ser testigo, suélteme. Ay, no, ahora estoy loca. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quieres de mí? Lo que quiero yo es eso, ¿qué tienes ahí? Hola. No te pude salvar, bro, lo siento. No, ¿qué hiciste, pana? ¿Cómo vas a hacer eso? Eso. Perdón. Estoy buscando el baño, amigo, lo siento. Que esta gente no se aguanta una brillita de puerta. Nuevo objetivo, sigue el rastro de sangre hasta la salida. Me explicaré cómo se fuera tan rápido. ¡No le hagas eso al compa! A él no le tocaba todavía. Me vieron los dos. Ya estoy muerta, ¿cierto? El viejo truco, el botón. Ay, Karen, Karen, le hagan a Karen, Karen. ¿Cuál botón? Quite, quite, quite que voy a pichar el botón. Espíchalo el botón. Espíchalo, espíchalo. Ay, no alcancé a espichar. Sí, lo alcancé a espichar. Lo alcancé a espichar, wow. Follow the blood. Bueno, vamos a follow the blood. Le dimos... Ay, no, ay, 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 Dios mío. No, 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 no te me tocan por acá, ¿por qué? ¿Qué hice? Voy debajo de la ventana. ¿Quién está llorando? Tenemos que salir por las duchas. Está lloviendo. Lluvia, lluvia. A, no, no. ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasó? ¿Y eso qué fue? ¿Qué mosca le pico? Ay, por acá. Por acá, por acá. Mírelo allá. ¿Quién está gritando de esa manera tan descomunal? Botón, listo. Ay, yo creo que es por allá. Ay, yo creo que es por allá. ¡Sálte! ¡Ay, no! ¡No se baje! O bueno, sí, baje ese que hizo madre. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, mi cámara! Escaleras, derecha, fondo, derecha. Escaleras, derecha, fondo, derecha. Escaleras. Derecha, fondo, derecha. ¡Está cerrado! Ah, bueno, para allá, está abierto. Por acá está abierto. Por acá está abierto. ¡Uy, su madre! ¿Cómo me va a hacer eso, banano? Ay, no, ese señor me va a pegar, ¿cierto? Ah, no, pero está amarrado. Ay, pero se vino. Se vino. Ay, déjame. Me toca por allá, a la derecha. ¡Ay, señor! No, 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 no. Gracias. Ah, este hueco. Sigue la blood. A ver, ¿seguimos la blood o vamos para allá? Sigamos la blood. Uy, igual ríers. La suya por si agosto. Nuevo objetivo, encuentra la forma de salir. ¡Ah! En esta parte te mueres Ay, gracias por el dato Esa válvula que abrí ¿Lo estoy haciendo bien? O sea, voy, abro esa válvula y relajada ¿Sí? ¿Sí, cierto? Espera ese señor Voy a ir a hacer eso primero Listo, hágale Te quedas en el hueco hasta que se vayas Listo, estoy metida Ve al gordo Tengo chichi, quédese ahí Listo, ya, él se fue ¿Ahora qué hago? No se mueva, listo No me voy a mover ¿Qué ha dicho WhatsApp? No me han dicho nada, increíble Siga derecho, listo Ay, acá está la otra válvula Guardando, guardando, guardando Está guardando, está guardando Quítese, quítese, quítese ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago? ¡Eso! Increíble Nunca nadie había sido tan chévere en esta vida Eh, realmente Tengan mi paciencia A ver ¡Ahí, ahí, 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 alguien esperándome! ¿Se vieron que se asomó? Espere, ¿voy por allá? ¿O voy por este hueco? Ah, por ese hueco Fue por el que subía Por eso es que no paso los juegos rápido Voy derecho a la única puerta ¿Quién está detenido? Me voy a meter aquí 11, 11 piden un deseo Que yo pueda pasar este juego Oye, ¿me lavas la ropa, por favor? Este man tiene toda la razón Yo pienso exactamente igual que usted Dice Maleguard De Maleguard Yo me llamo Male Entonces vamos a Male ¡Ah! ¿Por qué tiras eso? Hasta que te encuentras ¡Ah, lo engordo! Me he dado otra parte Míralo Míralo a las escaleras Míralo a las escaleras ¡Eso! ¡Epa! ¿Él se va a subir ahí, no? No, él no se puede subir, ¿cierto? Me voy a ir por si acaso Lo voy a cerrar la puerta Por si acaso ¿Él me va a hacer algo? Sí, me va a cascar Acá, ¿por qué la gente Es tan agresiva? Persigan, vuelvo a él ¡No te vayas sin mí! ¿Por qué gritan tanto? Esta gente es muy orgullosa Bueno, ¿y cómo salgo de acá? Ah, por aquí ¿Me toca tirarme ahí O me toca saltar allá? Voy a saltar ¡Ay, no me pude saltar! ¡Ah, no! ¡Man! ¡Cálmate! ¿Y saqué de acá? Estoy corriendo ¡Ah! Listo ¡Uy! ¡Se vinieron, se vinieron, se vinieron! ¡Se vinieron, se vinieron! ¡Se vinieron, se vinieron, se vinieron, se vinieron! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Viva, Lauriel, MD, Luz! ¡Uy! ¿Cómo me vieron ahí? ¡Ay, no! Chúpelo Ya no más, ya no más, ya no más Ya no más, ya no más ¡No! 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 ¿Vieron eso? ¿Vieron lo que hice? ¿Qué me está diciendo este señor? Ay, me van a llevar en sí ¿A dónde me llevas, compa? Hemos llegado ¿A dónde? Consulta, ¿consulta de qué? Yo no quiero ninguna consulta Suélteme, suélteme Suélteme, suélteme mi cámara No, ¿qué me va a grabar? ¿Por qué me graba? No, señor, no me vaya a grabar Suélteme, suélteme, suélteme Señor, suélteme ¿Qué me va a hacer? 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 Bueno, sí, le va a hacer a la garganta ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es tanto lo que habla? Nadie está leyendo lo que está ahí Córteme, ay, córteme el pelo Córteme el pelo, el pelo No, 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 no Ay, ew, ew, ew Este ascensor necesita una coma mierda ¿Qué ascensor necesita llave? Ningún ascensor necesita llave en la historia de los ascensores ¿Cuándo no ha abierto un ascensor con una llave jamás? Amor, escúchame, como lo hizo ahorita así vuelto Pero cuando el man ya está así muy adentro Usted salga primero que él y enciérrelo Y ahí ya está todo el trámite Lo mismo que hizo ahorita Yo que hice ahorita Yo corrí esta caja Yo abrí esta puerta Llamemos al man acá Para yo bajarme por allá Para yo salir corriendo hacia allá Y corro la caja rápido Ya sé qué hacer ¿Hizo qué? A ver, ahí está Oigan, yo lo puse en paz y me hicieron Déjalo, me puse la rápido, hermano Pero ve Derecho, derecho, derecho ¡Ey! Antes de bajar, ¿qué me va a suceder allá abajo? Ay, mira, ya hay una llave Acá está la llave del ascensor Mira ¡No me dices de ti! Acá dice No hay buen sistema Tienes que abrir dos ¿Dos? Dos válvulas Ok Estos juegos me sacan la putera Ya Voy a abrir la primera válvula Porque ya sé cómo abrir la primera válvula ¡Ya! Y la otra ya sé dónde está Ay, qué mensos Espere, déjame en paz Suerte, suerte, suerte Suerte, mi amor Suerte, mi amor Suerte, mi querida Me dejaba de comer Suerte, suerte, suerte Suerte, suerte, suerte Suerte, suerte Ay, ya 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 Acá debería haber un punto de control Esto es demasiado injusto Ya ¿Y ahora qué? No, objetivo Busca al padre de Martín ¿Cómo hace que busque al padre de Martín? No, pero Y ese man me va a estar persiguiendo Ay, pero ya se acabó el fuego Es que yo no veo nada Yo no veo nada Yo no veo nada ¿Esta puerta era la del incendio? Ah, sí Acá era el incendio Listo ¿Y ahora qué? Cafetería ¿Por qué me pasa? No, señor Eso fue un espíritu maligno Hola, rapi, favor ¿Me traen unas pilas? Por favor Creo que hay que salir por aquí Busca al padre de Martín Bueno ¿Dónde podrá? Si ustedes fueran un padre ¿Dónde estarían? Trayendo el cigarro ¿Por qué todo está tan oscuro? ¿Qué problema tienen con...? Ay, acá hay unas escaleras Yo creo que tengo que subir las escaleras, ¿cierto? No hubieran unas escaleras Si yo no las tuviera que subir Ay, mire loca Hola ¿Tú eres el papá de mi amigo? ¿Y ahora yo qué hago? Me están mirando Me están mirando Ah, bueno Es que está oscuro Él no me ve Usa las plantas superiores Para alcanzar al padre de Martín Este juego piensa que todo el mundo sabe Que es una planta superior Nadie sabe que es una planta superior Ay, él tiene una llave Demela La tolva de la lavandería Necesita tres fusibles Ay, no, mame ¿De dónde voy a sacar esos fusibles? Ay, sí, miren Acá hay un fusible Ya tengo un fusible ¿Y ahora dónde está el otro fusible? Listo ¿Y ahora dónde sacó todos los demás? Ay, no Y acá hay otro man Ay, estos manes me la pelan Ay, mire Acá está el otro A ver Acá no está Ustedes me están diciendo Que está en esa mesa ¿Cierto? Pero yo sigo corriendo Por siempre A ver Ustedes me están diciendo ¡No me pegue! Espere Es que no Señor, no me pegue O le llama a su mamá Señor Vea Usted no quiere Hagamos un trato Usted me deja de pegar Y yo le hago un blanqueamiento Aventar ¡Ah! ¡No me pegue! No quiere tener los dientes Chévere, señor Salga de largo Listo Voy a salir de largo Chao, papá Ya Ustedes me están diciendo Que pa'l fondo Acá estoy en el fondo ¿Dónde está el muerto? Listo Ajá Pero vea ¿Dónde está el muerto? Es una cama No es una mesa Entonces no vengan aquí A decir que eso es una mesa Porque eso no es una mesa Eso es una cama A ver ¿Aquí hay un fusible? No ¿Aquí hay un fusible? No ¿Aquí hay un fusible? Sí Claro que sí hay un fusible Sí ¿Ahora pa' dónde era? Yo no sé regresarme Sí Sí ¡Ay! Chicos, se cayó la llave Hola, ¿me regalas esta llave? Por favor Gracias Usted es muy bueno, parce ¿Para qué quiero una llave? Si yo quiero quedarme aquí Bueno, ¿y ahora qué? ¿Como para qué era la llave? Tal vez era para... ¡Ay no! ¿Quién está gritando? ¡Señor! ¡Ay no! O sea, ¿quién te hizo tanto daño Como para perseguirme, muchacho? ¡Ay, vea! Él no puede hacer esto ¡Ay! ¡Ay no! Espera, estoy segura que él no puede saltar eso Hágame esta, papá ¡Ay no! ¿Por qué me caigo? ¡Ay! ¡Déjeme! ¡Déjeme! Ahora sí, hágame esta, mi hermano Hágame esta y le creo Hágame esta y le creo ¡Ay! Hágame esta Veo, hágamela Hágamela Ah, se fue, ¿no? Baterías Tengo una batería El resto pa' mi saco ¿Quién se inventó este juego tan complicado? ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! ¡Mi cámara! Chicos, y ahora como tomo fotitos Palabras para la cámara Esa cámara Estuvo conmigo desde el primer día Fue una cámara que yo compré En San Andresito de la 48 Yo les dije Yo les dije Yo le dije al de la tienda Necesito ir a una casa embrujada Deme una cámara que Alumbre de noche Y ellos me dijeron Tenga esta Y yo dije Bueno, está bien ¡Ay! ¡Mire mi cámara! Hola, cámara texta Ay, no, genial Tengo la cámara rota De pelos Que yo no le hice nada malo Vea, usted me deja salir Yo ¿Cuál bloque? ¿Cuál bloque hay acá? Ah, ok Si hay un bloque Ok Venga Yo sí puedo ir ya Vamos todos Vamos todos allá Vamos a la obra ¿Ese es el papel de Martín? Lo quiero salvar Lo quiero salvar De esto que se llama Adolescencia Hola, señor ¿Usted está buggeado? ¿O es así? ¡Señor! Si solo hay una salida Dime cuál es Eso es verdad Yo creo que no ¡Ay, señor! ¿Usted estaba ahí? ¡Quítese, hermano! Que estoy buscando la peli ¡Ay, señor! ¡Tómese una gaseosita! Oye, ¿me puedes cantar Una Evanescence, porfa? Cantése My Immortal ¡Ay! ¿Me ponen el exorcista, porfa? No, esta película Está muy aburrida Yo quería que me pusieran after ¿Qué está? ¿Qué está? Ah, bueno Él me hizo el favor de romper la puerta ¿Quién está siendo como fantasma? Si escuchan que hay alguien que está haciendo Good, hate, sex ¿Qué significa eso? ¡No! ¿Cómo le van a hacer eso al pana? Yo no me acuerdo ¿Dónde queda el ascensor? Ah, aquí está Vámonos No, objetivo Busca otra salida Llevo buscando otras salidas Llevo buscando salidas Desde que... Uy Llevo buscando salidas desde que nací ¡Ay, no! Estábamos en una corporación En una corporación llamada Murkoff Corporation ¿Se ven? Todo este tiempo Estuvimos en una simulación No puede ser ¡No! Están experimentando con la gente La ciencia me dice que donde está robo es malo y donde está verde es bueno ¡Ay, no! Con esto pasan a la nacional El que sepa descifrar esto ya entra a la universidad pública ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Venom ¡Venom! ¡Suéltame! Objetivo Buscabilidad ¡Ay, yo no quiero buscar a nadie! Tengo que abrir esa puerta Ah, ok Sí, abre Él me está matando Me mata Cuando me mira y no me habla Me cerraron la puerta Me enveneran Ah, creo que solamente me estaban desinfectando Cierra la válvula del depósito ¡Ay! ¿Qué te están haciendo compa? No te están obligando a ver un video de fan de Dios Pantoja no puede ser Dime, ¿quién te está obligando a ver eso? Yo te voy a salvar de eso Ah, miren Acá hay una Don't turn Ya la turn, papá La objetivo Corta el suministro eléctrico del generador del laboratorio ¿Qué? ¿Qué? El fantasma 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 Sube las escaleras Sigue subiendo escaleras No sé cuántas escaleras hay Pero sigue subiendo las escaleras Pulsa el ratón Ya Ay, ya Voy a cortar los cables Los corté Listo Los objetivos Desactiva el sistema El sistema De seguridad Nooo Esto es mucha presión para una niña de 20 años Me cogió el venom No me jale Me está Me está Me está Me mete Se me mete Se me mete Se me metió No, objetivo Sal Vamos entonces No, usted puede resistir Resistió tanto en todo este tiempo No, mire la salida ahí Mire la salida Vamos Ay, esa es la salida chicos Veo la salida No, resiste Resiste que esa es la salida Mira la salida ahí La salida ahí está Un paso más Recuerda todo lo que pasamos juntos Ay, chis Ay, chilos Mariachis Me la repela Esta pues de juego se hace acaba No Mamen ¿Por qué? No No No